Hola amigos, buenas noches. Aquí le habla su amiga Maggi Cosmo. Este es un video que había querido hacer desde hace mucho tiempo. Esto se trata acerca de un culto que fue fundado hace tres años, en el 2018. Fue fundado nada más y nada menos por las redes sociales. Fue formándose un grupo, pero todo esto tiene una raíz. La raíz es que este culto se llama Cuano. Cuano, este es un culto el cual habla acerca de teorías conspiratorias, las cuales fueron creadas por republicanos que apoyan a Donald Trump y específicamente por Donald Trump y familiares y amigos cercanos de Donald Trump. Ellos crearon este movimiento. Este es un movimiento de personas aquí en los Estados Unidos y en otros países que han estado desinformando. Inclusive han estado diciendo cuestiones como que Joey Byron era un pedofilio. Sí existen pedofilios. De hecho, existe uno que se mató, que es de apellido Weston. Este hombre estuvo preso, se mató. Este hombre es de la élite. Estaba con una mujer que era su compinche, su partner, en los crímenes que hacían, que era de pedofilia infantil. Tenía su propia isla donde volaban y llevaban a estas niñas. Desde los 1990 y pico, por ahí, él estaba que hacía eso. Un gran millonario, amigo de muchos políticos. Dentro de la política no existe nada más políticos, senadores republicanos, demócratas. No, no existe. Esto es muy grande. La élite es muy grande. Existen billonarios y más billonarios. Y no solamente dueños de bancos, dueños de corporaciones. No solamente las familias que ustedes supuestamente conocen a través del YouTube. Existen otras familias. Existen reinados. Existen coronas como las familias de Mónaco, las familias de Inglaterra, de la monarquía y otras monarquías más. Tantas monarquías, la monarquía de España y todo esto. Y existe, este, mucha gente, no, nada más los de Estados Unidos tienen, este, son archimillonarios. Este es un grupo elitista que, este, está alrededor del mundo y tienen, tiene, o sea, son dueños casi de este planeta, ¿me entienden? Y son los que controlan el mundo y son los que controlan la televisión, la información, el YouTube y todo esto. A través de estas personas, cultos han habido toda la vida. Ustedes tienen que manejar la palabra culto dividida entre que es un culto y que son, por ejemplo, este, que es una religión. Esto no es ninguna religión y esto no está atado a la religión. Más sin embargo, muchos cristianos ortodoxos están metidos en esto. Son hijos de cristianos. Mire, mucha gente, hubo en enero 6, hubo en el Capitolio, hubo una revuelta. Por causa de este culto llamado Cuano. Muchos de estas personas son enfermas mentales. Y en esta cuarentena, absorbieron todo eso. Por eso yo les digo que el YouTube es, es, pero es muy, 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 este, tiene una mala energía. Desinforma y a su vez no solamente el YouTube, el Facebook y otros, otros, otra media, el Instagram. Todo esto es un arma para atrapar las mentes débiles y darle información a través del verbo y de personas que se hacen llamar periodistas y se hacen llamar investigadores y no son más que charlatanes y que tienen un gran, un gran lenguaje. Esto se llama neurolingüística. Neurolingüística es la parte del cerebro que tenemos que sabemos, sabemos. Yo no, yo no tengo eso de neuro, yo no seré, ni nunca lo seré, ni lo quiero ser. Neurolingüística es una persona que lo utiliza la neurolingüística en la parte negativa para convencerte, para atraparte. Y tú puedes ser muy profesional, puedes ser hasta una doctora, puede ser hasta una misma psicóloga, puede ser lo que sea, puede ser un barrendero, puede ser un doctor, puede ser un arquitecto, puede ser un estudiante, puede ser un niño, puede ser un adolescente, puede ser un biólogo, lo que sea. Estas personas son muy pocas las que hay en el mundo, son muy inteligentes y ellas usan la neurolingüística, en vez de utilizarla para la parte positiva, la utilizan para la parte negativa, para lavar el cerebro de las personas a través del verbo, a través de la palabra, a través de lo que producen, a través de la creación que tienen en sus videos y contenidos en el YouTube y en otros canales, otros Facebook, como le dije, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Twitter, Twitter estaba lleno de estas personas del culto cuano. Como le digo, ese culto es nuevo. Ese culto se ha extendido hasta en Europa y Latinoamérica. Hay personas que hablan bellísimo, como una mujer que se llama Bellísima, ustedes pueden buscarla, la cual tiene miles y miles y miles de vistas, porque ella tiene un don de la palabra y ella está metida en ese culto. Esta mujer es de Alemania, esta mujer es de Alemania, señores, se llama Bellísima, y su nombre es Nelsi, no me acuerdo el apellido. Bueno, esta mujer ha propagado mala información, inclusive hasta de actores y artistas. Mire, en todas partes, en Colombia, en Venezuela, en todos los países, Chile, Ecuador, Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay, todos los países, no se salva ninguno, donde hay personajes que ustedes ven en la televisión, y eso, por ejemplo, Hollywood, es una gran empresa, es algo grande, donde no es que todos son corruptos, pero la mayoría sí, pero cada quien hace lo que le da la gana, ¿me entiende? Pero no podemos juzgar a toditos. Igualmente, cuando tienes el poder y tienes mucho dinero, puedes hacer lo que te da la gana. Te aburre hasta el estar en tu avión privado, en tu jet privado. Entonces, estas gentes son muy excéntricas, pero no quiere decir que todos están cortados por la misma tijera, porque hay personas muy buenas y filántropos, y sobre todo estadounidenses, que dan, que donan millones de dólares a instituciones benéficas. Como hay también instituciones y fundaciones benéficas, donde lo que se hace es burlar de las personas, agarrar, amasar mucho dinero, y nada más, por ejemplo, si amasan un millón de dólares, ellos quedarse con 500 mil, 800 mil, y dar 200 mil nada más a la fundación, que puede ser del cáncer, puede ser de niños del África, puede ser tantas asociaciones y fundaciones que hay aquí en los Estados Unidos y alrededor del mundo, inclusive fundaciones que hay en el estado de Florida. No puedo decir exactamente los nombres, donde hay personas que acumulan mucho dinero en nombre de mandar a Venezuela medicinas, ropa, o lo que sea, medicina, ropa, comida, y resulta que ellos sí mandan esas cosas, ¿verdad? Pero esas cosas tienen un costo, por lo menos muchas de ellas son gratis aquí en los Estados Unidos, que hay patrocinantes que se los regalan, como compañías Johnson & Johnson, Proton & Gamble, compañías Cargill, cientos y cientos de compañías que hay aquí, que le otorgan gratuitamente y también farmacéuticas, medicinas y cuestiones a estas personas que tienen fundaciones y a veces hasta le salen gratis. Entonces el dinero que ellos recogen, se los quedan ellos, señores, se los quedan ellos, entre estas fundaciones yo no voy a nombrar gente, pero sí, 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 porque los hispanos son los más ladrones que hay, déjenme decirles, los más ladrones, inclusive mismo cuando hubo lo de María de Puerto Rico, mucha gente se aprovechó y mismo en la isla, mucha gente abrió fundaciones aquí para mandar cuestiones allá a Puerto Rico y resulta que esas cuestiones recercaban a una fundación donde el personaje, la persona, no sé su nombre ni apellido, se agarraba esas cosas y tenía todo en un tremendo, este, como le digo, como decir, una bodega inmensa con todo lo que le habían dado las fundaciones de aquí de los Estados Unidos y ellos se agarraban las cosas allá y muchas las ponían hasta la venta para que ustedes vean. Y eso nada más pasa en Puerto Rico, señores, eso por decirle algo de las catástrofes, yo le estoy diciendo de México y otros países, Venezuela, todos los países alrededor del mundo, África, hay mucha gente que tiene buenas intenciones, una prima mía que hizo de convencerme a mí para tener una fundación y yo le dije, chica, no seas tan hipócrita, porque las cosas tú las haces en tu país y tú quieres colaborar, colabora en tu país. Primero empieza por casa, educa bien a tu niño, educa bien a tu gente, trata de aportar a tu familia y después piensa en los demás, porque yo sé cuál es la mentalidad de las cuestiones de las fundaciones y si yo colaboro, porque yo les voy a decir aquí, no les voy a decir en qué fundación o en qué no fundación, pero no así. Yo puedo que, por ejemplo, el huracán en el huracán oeste que pasó en Honduras, yo le dije a mi niño, mira, agarra ahí y manda alguna cosa de Honduras para una colaboración, así. Pero no hay unas fundaciones que son mensuales como las fundaciones y son buenas, hay unas que sí va directamente al destino, que son, por ejemplo, las fundaciones de San Yus Hospital que son del cáncer, esa va directamente a los niños de cáncer para los hospitales, para hacer hospitales aquí en los Estados Unidos para la cura del cáncer de los niños. Bueno, aquí me desvío un poquito, pero todo tiene correlación. Ahora les digo lo siguiente, esta señora bellísima, yo sí la digo aquí plenamente, abiertamente, esta señora, la señora de Cereta Valle, hablan de un tal cabal. Eso no existe. Y de un deep state, no existe, señores, no existe. Sí existe gente mala y buena, pero los que promulgaron todo esto, estas conspiraciones, fueron nada más y nada menos que las personas que apoyan a Donald Trump y Donald Trump mismo. Entonces, estas personas, este, ha crecido tanto el lavado de cerebro que han, eh, tienen, pero muchísimas personas que siguen a estas informaciones o estas desinformaciones y al seguir estas desinformaciones se están atrofiando su cerebro y están cayendo en el vacío en este culto. Lo que pasó aquí el 6 de enero es muy delicado y eso no va a volver a pasar. ¿Por qué? Porque ahora resulta que a través de estos cultos se han vuelto locas la gente y ustedes saben qué es lo que están haciendo. Están matando a las personas de otras, por ejemplo, chinos, están matando gente china. La semana pasada mataron en un spa en Atlanta a seis personas y entre esas, o siete, y entre esas, la mayoría eran de origen asiático. Hoy en un supermercado un loco también se metió y mató como ocho o nueve personas masacró. Están habiendo masacres continuamente porque estas personas siguen en el you tuya y hablan bellísimo, mira, hablan bellísimo. Esta persona también está comunicando no solamente aquí en los Estados Unidos, eso es internacional, eso es en inglés y en español. Figúrese que ellos estaban diciendo que Tom Cruise era un violador y que Tom Cruise estaba preso. Tom Cruise, no Tom Cruise, no Tom Hanks, Tom Hanks, que es un buen actor de aquí de los Estados Unidos, que no es mi amigo, yo no sé cuál es la vida de él, pero ese señor no está preso, ese señor no tiene nada que ver con pedofilia, ese señor no está casado desde hace muchos años, tiene dos o tres hijos, él es un productor de películas, un gran actor y yo no lo estoy defendiendo a él, pero él no tiene ningún, nada de pedofilia. Señores, lo que, lo que está, lo que aquí están con la pedofilia, yo conozco una persona cercana, una persona cercana, no digo el nombre y el apellido para que ustedes vean, que es que muchísimo y no son políticos, no tienen dinero, no son artistas, no son millonarios, esto de la pedofilia está en todas partes, en todas partes y a veces el pedofilio no, son muy vivos, ellos abusan, es de las mismas familiares, tienen que tener cuidado de estar juzgando a las personas, tienen que tener cuidado a quienes oye, porque estas personas se hacen pasar por milagrosas, por buenas, porque ellos están dando la noticia como es, ellos tienen un 10% o un 5% de buenas intenciones, pero lo demás, el resto es abuso, abuso psicológico a todo el planeta, desinformando, y por eso es que está, estamos muy mal, muy mal, por ejemplo, una de estas personas es una muchacha que es mexicana que se llama Paty Navidad, creo que se llama, ella está un poco loca, no loca, no le vamos a decir loca, esta mujer tiene paranoia, es paranoica, esa palabra loco no la vamos a usar, no la voy a usar yo, porque este, vamos a ir directo a qué es lo que es, yo sé un poquito de psicología porque yo tomé una clase en la universidad, este, qué es Attention Deficit Disorder, que es la tensión, en español se me olvidó, qué es el bipolar, qué es el autismo, que ustedes no pueden meter en una cesta todas las enfermedades mentales y el, un 80% de los Estados Unidos está enfermo mentalmente, enfermos mentales que funcionan y no por medio de píldoras, sino de terapias y tantas cosas y ahora más con este COVID-19 hay mucha gente traumatizada, entonces estos canales y estas personas se aprovechan desde la debilidad de las personas para metérseles, cómo se le meten por medio de la neurolingüística, por medio de el verbo y a veces ustedes no saben quién es esta persona, muchas este, ellos cobran, tienen, no nada más ellos están trabajando independientemente para el YouTube, sino que detrás de ellos, ellos tienen otras personas informantes, esta persona bellísima estaba hablando muy mal, vive en Alemania, es dominicana, una dominicana educada porque ella habla muy bien, yo no estoy diciendo que los dominicanos hablan muy mal, pero para su información y su verbo es llega, ella llega, entonces yo nunca, nunca, si las personas que lo siguen a ella, yo la he escuchado porque yo quiero poner oído al tambor, a ver qué es lo que, hasta dónde llega la maldad de esta mujer, porque esta mujer para nada, dice nada de su país, no aboga para su país, pero se aboga para Alemania, ella está casada con un hombre blanco de alemán y se iba en contra del gobierno de la señora que salió de este, se me olvidó el nombre de ella, de la ministro, la primer ministro de Alemania, estaba en contra de ella, de una señora que hizo mucho por Alemania, si tú estás en un país, si es así, ella puede estar en desacuerdos con esta persona, pero ella no es 100% alemana para estar juzgando el gobierno de esta mujer, pero no nada más que juzga el gobierno de la mujer, es que ella se mete en las cosas de aquí de los Estados Unidos y ella pertenece a Cuanón, igual que otras personas, como se lo digo aquí, claro y raspado de Sereta Vare, ella no es ninguna bruja, ella está, primero que nada es republicana, segundo, está desinformando, ella está muy tranquilita, tiene muchas personas detrás de ella, que la asesoran sus cartas, ella hace un show con eso, más sin embargo, ella de verdad no tiene nada, nada, ella ha cogido la magia y la brujería y lo que hace, lo ha cogido como un show, peor que Walter Mercado, bueno, yo los dejo de, tienen que saber que es Cuanón, Cuanón llevó a este país, a muchas personas, profesionales y no profesionales, jóvenes y viejos que se metieron en el, en el, en el Capitolio, el 6 de enero, los han metido a casi todos presos y ustedes saben cuántos años le van a dar mínimo, 15 años mínimo, algunos y a los demás, 20 porque son, son delitos federales y muy delicados y así la persona haya estado nada más en la puertica viendo todo o se sacó una foto, esa persona va presa, son miles ya que están presos, no están diciendo la cantidad ya y no están dando la información pero todos van a ir presos y así aún con todo esto sigue Cuanón creciendo y sigue Cuanón siguen como le digo sigue como es el apadrinamiento sigue el, 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 no sé cómo esta palabra en español se me olvidó este sigue todavía como decir la cacería de gente débil de mente como para que se hagan parte de este culto al hacerte parte de este culto le vas a tener rabia y te vas a creer todas las conspiraciones estúpidas que dicen que algunas personas que Hillary Clinton se alimenta con carne de, de, de fetos pero señores aquí les digo una cosa la vacuna la vacuna se la puso Donald Trump y la vacuna y antes de la vacuna le pusieron un tratamiento cuando él tuvo el COVID-19 y eso es yo no estoy diciendo mentira yo lo, yo lo sé yo lo tengo de primera mano él le hicieron un tratamiento de células fetales así que por favor edúquense y si no saben no juzguen a los demás señores y señores no se crean que todas las personas se lo vuelvo y se lo repito que están por aquí son buenas yo no les digo escúchenla escúchenla y si les gustó chévere pero no se enganchen a estar siguiendo a esas personas como borrego porque esas personas están llevando a los demás como les digo muchos cayeron en la cárcel y están cayendo todavía muchísimos de esos que participaron el 6 de enero allá en Washington D.C. están todavía cayendo eso no eso se va a cortar aquí después yo les estaré hablando de tantos cultos que han existido había uno en los mil novecientos setenta y pico de un hombre que tuvo este como se llevó a mucha gente de aquí de los Estados Unidos se los llevó prometiéndole una vida espectacular y que iba a ver el fin del mundo aquí en los Estados Unidos se los lleva a Trinidad mucha gente y después pues lo hace que se que se suiciden con un culé imagínense usted eso es muy eso es muy conocido por mucha gente bueno más que todo yo no sé los milenios si conocen esta historia después yo les seguiré hablando acerca de eso otra cosa también que les iba a decir es que le tengo un programa acerca de los sueños este de qué significan los sueños algunos sueños son revelaciones para algunas personas ahorita mucha gente está soñando mucha gente también están teniendo pesadillas pero por medio de estos sueños algunos de ellos te pueden dar guías y por ahí puedes tener intuiciones para tú saber lo que tienes que hacer si por ejemplo tienes un sueño donde tú apareces vestida de negro tienes que tener mucho aquí te doy un ejemplo que te parezca que estás vestida de negro tienes que tener mucho cuidado porque quiere decir que una persona muy cercana a ti va a fallecer y tú te vas a tener que vestir por eso apareces vestida de negro el negro no nada más implica que es un color elegante es un color como lo dice el propio nombre es un color oscuro es un color negro y si tú te ves vestida de negro una persona muy cercana a ti y puede ser hasta tu pareja o puede ser una persona de tus familiares pueden abandonarte pueden irse de este mundo entonces te trae una clave porque el negro significa enfermedad también cuando sueñas con ratones lo mismo ratón es cochino ratón quiere decir enfermedad de ratón cuando la persona sueña con ratón también dependiendo del color si es negro es malísimo son enfermedades son enfermedades que no tienen cura son enfermedades que te van a atacar y también quiere decir los ratones también cuando la persona sueña con ratones personas que te quieren atacar y están dentro de tu propio núcleo fuese familiar o de amistades soñar con llaves mira yo me fui por esto de los sueños pero bueno soñar con llaves soñar con llaves es un sueño positivo porque quiere decir que vas a tener este vas a abrir una puerta puede ser una puerta de tu propio negocio o una puerta de un propio de una propiedad puede ser de un carro de una casa o de una de de algo muy bueno tener una llave o puede ser como digo de una empresa o puede ser manager en una empresa donde tú seas el que vas a llevar a vas a ser el manager y vas a tener que abrir esta empresa tú mismo o sea es la apertura de algo positivo el soñar con llave este el soñar con vestido blanco también es no es ni negativo ni positivo es en el medio pero el blanco es pureza el blanco es pureza pero muchas veces el blanco se puede asemejar hacia una persona de espiritual que se quiere acercar a ti o una persona muerta que se quiere quiere darte un mensaje el blanco es puro es positivo pero no es 100% positivo porque el blanco también te puede avisar dependiendo de lo que le deje de lo que tú de lo que tú soñaste con el blanco puede también significar no exactamente la muerte pero puede significar la la como decir la partida de una persona se va a alejar de ti pero no puede no tiene que ser específicamente muerte sino que si la persona se va a alejar de ti una persona la que pues una una amiga un amigo un familiar se van a alejar por una temporada donde esa persona se va a desaparecer es blanco sí porque es el blanco es común pero a la vez el blanco también significa cosas positivas como te digo y puede también significar dependiendo también el sueño dependiendo una celebración de 15 años o una celebración de una primera comunión una celebración de que van a ser un niño y bueno soñar con un perro soñar con un perro depende también del color pero soñar con un perro amistoso o con que tienes un perro que está paseando un perro quiere decir que tú tienes protección tú tienes una protección un buen amigo al lado tuyo una buena amiga que siempre está pendiente de ti o algún familiar que cuando tú siempre necesitas él va a estar ahí bueno ya que se los dejo ya me fui por aquí por los sueños porque yo eso soy un poquito si sé un poquito me han tenido muchos sueños que a veces no me gusta tenerlo y la otra cosa el último sueño que es muy importante bueno después le haré el programa de los sueños bien hecho pero este es muy importante cuando soñas que lloras no creas que porque viene tristeza para ti viene alegría es lo negativo cuando la persona no sé si les ha pasado que sueñan que están llorando mucho o que les salen lágrimas en los ojos estas personas no se preocupen porque van a ser muchas alegrías que tú vas a tener que te van a venir bueno es que los dejo muchos besos y muchos abrazos este no crean en estas cultos y en estas personas que les están hablando tanto pero tan bonito pero es tan bonito pero que a la vez tenemos que analizar bien lo que están diciendo porque y otra cosa que yo les voy a decir con todo esto que ha pasado para estas personas que todavía siguen pensando en Donald Trump bajen de esa nube bajense de esa nube con ese hombre ese hombre nunca más va a entrar a la casa blanca que se los digo nunca más va a poner un pie porque a él nada más que no lo quieren yo se lo he dicho hay muertos que están vivos se los he dicho y se los vuelvo lo repito George Washington está vivo está en la casa blanca están los extraterrestres en la casa blanca muchos que él no los pudo conocer pero sí supo de ellos y ellos no lo quieren a él no lo quieren no lo quieren él ahorita mismo no le va a pasar nada en la enfermedad nada ahorita de equidad dos a tres años pero después le viene algo antes de las de las elecciones de las próximas elecciones algo va a pasar con miembros de su familia y con exactamente antes de las elecciones de el 2000 del 2025 ¿sabes? del 2025 para el 2025 yo creo que no es que él se va a morir no pero para el 2025 porque hay un leyes yo les dije del boomerang lo que da se te devuelve y este señor él no se va a morir así por así ¿no? pero él va a estar postrado en una cama le va a pasar tipito como que le pasó a Ariel Sharon de Israel que estuvo en estado vegetal por mucho tiempo hasta que partió pero él no le va a pasar así tan feo él le va a pasar más bonito porque va a sentir va a ver la gente y todo pero no va a poder este no va no va a tener la fuerza para escupir a la gente y vomitarla como lo hacía cuando este cuando estaba en la Casa Blanca y aquí los dejo y bueno ese yo más de cómo les envío besos abrazos bendiciones sobre todo a mis suscriptores besitos bendiciones otra vez y por ahí una gente que yo sé por ahí ellos no me mandan sus sus notas ahí su nada no pero yo sé que uno o dos que ponen no like mira mi amor yo sé quién eres tú yo lo sé yo lo sé tengo tanta visión que me puedo meter donde tú estás donde tú estás yo me puedo meter y sé de dónde eres también pero no te lo voy a decir te mando un mensajito nada más que te mando angelito chau